¿Cómo están mis angelitos? ¿Qué dijeron? La abuela ya quedó mal. Pues no, aquí me tiene el más puesta que un calcetín. Hoy es miércoles 5 de mayo, estamos viviendo nuestro día número 125 y nos restan 240 días para terminar este año. Y bueno, este día todo pinta para que nos vaya bien. Sin embargo, todos vamos a andar un poquito distraídos pensando en la inmortalidad de los cangrejos. Así que muchos cuidados, sobre todo los que tengan trabajos donde se necesite que estén muy atentos. Ya saben, los que trabajan en cocinas, aquellos que trabajan con herramientas, muy atentos este día. Y les recuerdo, mis angelitos, que los días buenos o malos los hacemos nosotros con nuestra actitud. Nosotros somos los que vamos a decidir. Tal vez, mis ángeles, efectivamente, como siempre les digo, el destino está ahí para que lo cumplamos. Pero el cómo se va a cumplir ese destino, recuerden que lo eligen ustedes. Su actitud es la que va a determinar si tienen un día del perro todo horrible o si tienen un día maravilloso, a pesar de que todo el mundo me les haya dicho que el día iba a ir mal. De ustedes va a depender de la actitud que ustedes tengan, de cómo tomen ustedes las cosas y de si encuentran o no un aprendizaje en cada cosa que me les pase. Yo creo que si hacen un recuento de las cosas que les pasan todos los días, se van a dar cuenta que hay más cosas buenas que malas, mis angelitos. Así que, ¿de qué va a depender? De ustedes. Muy atentos este día. Nada de programarse para que me les vaya mal. Ahorita que vayan a lavarse los dientitos que se veían en el espejo. ¡Ay, caramba! ¡Qué bello amaneció! ¡Qué hermosa amaneció este día! Pónganse la mejor de sus sonrisas antes que el maquillaje o la mejor de su ropa, mis ángeles, porque esa sonrisa va a hacer que se vean triplemente guapos. Aparte de que todo me les va a salir bastante bien porque ya van ustedes programados para que todo vaya bien. Y ciertamente en ocasiones nos topamos con gente desagradable que nos descompone el día, pero mis ángeles, de nosotros depende si nos enganchamos o decimos, ¡ay, ¿sabes qué? Tú sigue con tu mala vibra y yo adelante. A lo que sigue ya no quedarnos con la mala vibra de esa persona. Pero bueno, mis angelitos, ya tenemos muchos días que no oramos, así que vamos a orar para que nuestro día sea bueno y no me pierdan la costumbre, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Cambiamos algunas cositas. Este video vuelve a ser un solo video para todos los signos. En la caja de comentarios les dejo los minutos, todo lo que es el mapa del video para los que no quieran orar o a los que no se les dé la gana escuchar todo el video. O los que amanecieron de mala, si hoy no quieran escuchar a la abuela, se me van directos a su signo. ¿De acuerdo? Bueno, mis angelitos, ¡ay, quiten esas caras! ¿Cómo que no quieren orar? Que qué flojera, que eso no sirve. Claro que sirve, mis angelitos, así como nos tomamos el café y el panecito en las mañanas. Así, de esa misma manera hay que darle de comer al espíritu. Y yo sé que la abuela tiene de repente unas ideas muy raras que muchas veces no tienen nada que ver con lo que piensan otras personas que están dentro de la plataforma. Pero yo soy de la idea de que tomamos únicamente lo que nos sirve. Y a mí es lo que me ha funcionado, mis ángeles. Nunca me funcionó leer un rosario completo. Nunca me funcionó lo que le funciona a otra gente de ir todos los domingos a misa. Pero una pequeña oración, un decirle a Dios, aquí estoy, échame la mano, Dios mío, yo voy a poner de mi parte. Eso siempre me dio resultado. Así que nada de que, ay no, yo no voy a orar. No me discutan y vamos a orar. Aquí van a ver en la pantalla la oración para que la repitan conmigo. Es muy cortita. Quiten las carotas. Ok, mis angelitos. Así que decimos. Gracias, Padre, por todo cuanto tengo. Protégeme y ayúdame a lograr mis metas este día. Padre, permite que mi ángel guardián quite los obstáculos de mi camino y lo facilite. Y por favor, Padre, ayúdale a él a tocar el corazón de todo aquel que me quiera dañar para que no lo haga. Gracias, Padre. ¿Ven qué rápido y qué fácil? No, si yo les decía, mis ángeles, pero ahí están de tercos. Pues bueno, ahora vamos a ver cómo me les va a ir a cada uno de ustedes. Mis angelitos, este les recuerdo que va a ser cortito porque se trata de que no nos quede un video inmenso porque me van a oír todos los días en la mañana. Bueno, pues ok, mis ángeles, entonces nos vamos directos al horóscopo y ya saben, eh, a sonreír súper positivos que este día nos pinta muy bonito a todos. Aries, Aries, este día mucho cuidadito con la autoridad. Ya sea en casa con papá o con mamá, si todavía vives como hijo de familia, hasta el jefe en el trabajo o algún oficial de policía que te detenga porque vas manejando rápido, etc. Nada de enojarnos este día porque este día te me vas a encender de inmediato. A la menor provocación ya vamos a tener a nuestros carneros fúricos. Mis angelitos, este día vamos a tomarnos las cosas con calma. Hay que pensar antes de enojarnos y recordemos que las reglas ya están puestas. No van a ser los carneros los que digan cómo es que deben de ser las cosas. Así es de que este día no se me expongan y ahorrense malos ratos. Por otro lado, este día hay que cuidar mucho los comentarios que vayan orientados hacia el sexo opuesto, dependiendo si tú eres hombre o mujer, por supuesto. Todo lo que sean comentarios machistas o feministas prohibidos este día porque lejos de ser tomados como bromas, se los puede tomar la gente demasiado a pecho. Y no pueden culpar a la gente, mis ángeles, porque es un poquito difícil saber cuándo ustedes están de broma o cuándo están hablando en serio. Te recuerdo que estamos viviendo tiempos en que parece que la gente es de cristal. De todo se ofenden, de todo ya está uno insultando, ya se sintieron mal con nuestros comentarios. Así de que este día, mis angelitos de preferencia, mis arianos, con pies de plomo y vamos a evitar todo lo que sean, pues, bromitas, machistas o feministas. Por otro lado, mis angelitos, todo lo que sean discusiones o problemas que no sean de ustedes a mantenerse neutrales, no importa si es en el trabajo o en casa. Ustedes, mis angelitos calladitos, se ven más bonitos o de plano como los chinos nomás milando. Pero eso de andarse metiendo a tomar partido, olvídenlo porque como les digo a ustedes, el hornito no va a andar para bollos. Y se me pueden enojar y las cosas podrían terminar en una gran discusión y eso ustedes este día no lo necesitan. Les incluyo a mis superhéroes, a los compañeros de trabajo, ¿eh? Si no es asunto de ustedes, se me voltean para otro lado. No se me metan en problemas este día. Porque déjame decirte que hay algunos de tus problemas, esos que sí son tuyos, que se pueden empezar a resolver este día y también va a haber algunas oportunidades para ti. Pero esto va a depender de cómo estés tú, de que no te me estés enojando ni alterando para que no dejes pasar cosas buenas en tu vida por estarte ocupando de cosas que no son tus asuntos. Pero bueno, mis angelitos, este día confía en ti y créeme que todo va a ir bastante bien. Pero ya sabes, sé cuidadito con los estados de ánimo y no te me enojes de todo. Tauro, Tauro, este día querrás marcar tú las reglas. Cuidadito con esto, ¿eh? Porque no todos piensan que tú tienes siempre la razón. Esto ya lo hablamos en el video de mayo 2021. Nada de ponernos tercos este mes, mis angelitos. Y este día, créeme que puedes meterte en muchos problemas si no cuidas esa terquedad tuya. No discutas si te dicen algo en lo que no estás de acuerdo o simplemente sabes que sí, tal vez tengas razón, tan, tan. No te quedes a discutir ni comiences a querer que todo el mundo vea las cosas como tú, porque esto sí que te va a traer problemas. Entonces ya lo sabes. Por otro lado, este día vas a poder contar con la ayuda de alguien que te puede ayudar a solucionar algunos problemas. O bien puedes tener la ayuda de alguien en tus proyectos. Pero Tauro es muy orgulloso. Sin embargo, este día asegúrate de no decir, Ay no, gracias, yo puedo solo, o tengo todo controlado. No hagas esto por orgullo y al contrario, acepta la ayuda que mira que te puede ser muy efectiva. Por otro lado, Tauro, este es un muy buen día para escuchar consejos. Aprende de los que más saben y avanza. Recuerda aquello de que más vale el diablo por viejo que por diablo. Este día debes de moverte con mucha seguridad porque vas a estar ahora sí que con todo el control. Te vas a ver con mucha seguridad en el terreno profesional y esto a ti te puede ayudar a avanzar. ¿Por qué? Porque esa actitud tuya puede llamar la atención de tus jefes y puedes lograr algún ascenso un poquito más adelante. Pero este día, créeme que sí vas a lograr impactar. Pues bueno, Tauro, este día vas a estar muy generoso, te vas a ver muy seguro. Y como ya te dije, en el ámbito profesional te puede llegar a ir muy bien este día. No tanto porque te den un ascenso este día, pero sí porque puede llamar la atención de las personas que te pueden ayudar a llegar a donde tú quieres. Sin embargo, este día no olvides que hay que cuidar la terquedad y vas a descubrir que a cambio de cuidar tu terquedad y tomarte las cosas con calma, lo que vas a tener es un día lleno de bendiciones porque vas a encontrar soluciones a algunos problemitas que te han venido molestando. Géminis, 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 ya hemos platicado muchas veces que en la vida hay enemigos con máscaras de amigos. Aprende este día a no confiar en todo el mundo, porque de otra manera vas a poder llevarte algunas desilusiones. Este día no me postergues nada. El mejor día para hacer las cosas es hoy, mis angelitos. Eso de postergarme cosas, lo único que va a hacer es complicarte más los problemas que ya puedas traer. Lo que en este momento a lo mejor es muy fácil, mañana puede llegar a ser muy difícil. Así es de que no me postergues nada, hay que arreglar lo que tengas que arreglar este día y te vas a ahorrar muchos problemas. Esto incluye aquellas obligaciones que puedas tener que has estado eludiendo. Quítame esa cara que no te estoy diciendo que te va a ir mal, todo lo contrario. El arreglar las cosas que hasta este momento no has hecho te va a ayudar a prepararte para lo que viene. Vienen cosas muy buenas para ti, sobre todo en lo referente a dinero, pero necesitas aprender a ser un poquito más paciente. Acuérdate Géminis que Roma no se hizo en un día, le llevo un poquito de tiempo. No me gastes tu dinero este día antes de ganarlo, de preferencia trata de no cargar las tarjetitas. Trata de que si te ofrecen cosas a crédito, por más lindas que estén, no meterte en problemas porque este no es un buen día para adquirir deudas. Recuerda mi ángel que cualquier cosa que tú desees, si es para ti, llega porque llega y solamente lo que no sea para ti es lo que se va a alejar y eso que se aleja generalmente son cosas que no son buenas para tu vida. Así es de que más que ponernos tristes, hay que darle gracias a Dios de que nos están librando de alguna cosa mala. Pero lo que te espera a ti en los próximos meses son casi puras cosas agradables. Por eso es importante que este día comiences a poner en orden todo lo que te pueda traer problemas. Y ya por último, mis angelitos, este día dense un tiempo para ustedes. Saliendo de tu trabajo, un café con un buen amigo, no sé, un refresquito, unas risas con alguien que te ponga de muy buen humor, podrá ser la diferencia entre llegar a tu casa de buenas o de malas. Así es de que ya lo sabes, unos minutitos para ti, para que llegues a tu casa de muy buen humor. El día en general va a ser bueno, simplemente, como siempre les digo, cuidadito con esa gente que parece buena, pero que nuestro instinto nos está avisando que no lo son. Cáncer. Cáncer esta mañana vas a comenzar de muy buen humor, pero pueden suceder algunas cosas que te pongan de malas. O bien, que hagan que te sientas, pues digamos, poco comprendido. Pero nada, aceptemos este día que tú vas a andar un poquito sensible, así que no te tomes las cosas con demasiada seriedad o vas a terminar hasta con depresión. Y la verdad, cáncer, es que no pasa nada, simplemente vamos a estar sobredimensionando un poquito las cosas. Y no solamente tú, también tus hermanitos de agua, para que luego no digas, ay, abueles que diario me regañas y me dices cosas feas. Este día hay que rehusarnos al mal humor. Si sientes que algo no va a ir muy bien, que digamos, mira a cambiar de canal. ¿Cómo? Haciendo algo que te ponga de buen humor. Ya sea que llames una amistad o, no sé, que te me distraigas con algún video chistoso, busca algo que te ponga de buenas. Este día evítame los problemas al máximo. Trata, por supuesto, en la medida de lo posible, de evitar cualquier tipo de confrontación, incluso con los compañeros de trabajo. Y aléjate de aquellas personas que tu instinto a ti te esté alertando, que es gente que te va a poner de malas. Digo, tú eres muy sensitivo, cáncer. Así es de que cuando alguna personita te va a hacer daño, o es una persona que de alguna manera te va a poner de malas, tú lo sientes antes de que abran la boca. Y de esa gente, pues mira, media vuelta y mejor nos alejamos. Por otro lado, mis angelitos, las desconfianzas este día. Ay, yo creo que me está mintiendo. Se ve muy sospechosa. Uy, de seguro este sí que anda por ahí con alguien más. Mis angelitos, que ustedes crean las cosas no significa que sean así. Hay que darle este día a la gente el beneficio de la duda. No hay que pensar que nosotros tenemos todas las respuestas, porque créanme que no es así. Así es de que ya lo saben, mis cangrejos, este día ustedes también evítenme cualquier tipo de confrontación. Y recuerden que el que ustedes crean algo no significa que es así. Contrólenme, por favor, esas emociones y los cambios de humor y créanme que van a tener un día muy agradable. Leo. Leo, este día mucho cuidado con dejarte influenciar por terceras personas. Si tú no lo viste, si tú no lo escuchaste, sencillamente no sucedió. Puedes tomar las cosas que se te dicen efectivamente como referencia, si es que así quieres tú. Puedes de repente decir, ay, tal vez sea cierto, pero jamás debes de hacer un reclamo si tú no estás convencido que lo que te dijeron es cierto. En pocas palabras, este día no te me creas de chismes. Y por otro lado, por más grandes que sean los problemas, este día no se me haga chiquito mi león. ¿Por qué? Porque créeme que tú tienes el valor para salir adelante de cualquier problema. Así que este día hay que ir sin miedo y deja que esa confianza que sueles tener en ti mismo, hable por ti. Créeme, Leo, que tienes más cualidades de las que tú estás viendo en ti este día. Créeme que el éxito es lo único que te puede esperar del otro lado. Este día, por favor, ten mucha confianza en ti. Verás como el día va a ir de maravilla. Por otro lado, desconfía de quien debes desconfiar, porque tú ya conoces a esas personas chismositas y malintencionadas, pero nada de andar dudando de la gente que te ama, ¿eh? De esas personas tú debes de estar plenamente seguro de que si es amor lo que sienten por ti, jamás te engañarían. Así que mucho cuidado con las dudas. Por otro lado, evítame confrontaciones de cualquier tamaño y de cualquier tipo, porque igual que tus hermanos de fuego, este día el horno no va a estar para bollos y las personas podrían llevarse un buen susto porque el león podría rugir. Y tú y yo sabemos que cuando estás enojado no piensas mucho ni lo que haces ni lo que dices. Así es de que trate este día de mantenerte en control. Hoy, Leo, es un día para que tengas fe. ¿Por qué? Porque la vida te va a dar las cosas en la medida que tú las pidas. Así es de que ya lo sabes bien positivo y a pedir aquello que quieres. Espero que tengas un gran día, leoncito. Virgo, Virgo, este día va a haber por ahí una guerra de sentimientos dentro de esa cabecita y ese corazoncito. Demasiadas cosas en esa cabecita y la gran pregunta, ¿y para cuándo tú? Sí, sí. Este día evita preocuparte demasiado por cosas que no puedes resolver y sobre todo con problemas de otras personas. ¿Por qué? Pues lamentablemente solamente vas a sentirte frustrado ante la imposibilidad de resolverle los problemas a todo mundo. Créeme, Virgo, que las cosas se van a arreglar cuando tengan que arreglarse. No porque tú te preocupes demasiado, se van a arreglar. Permite que la vida ponga cada cosa en su lugar y que las personas también hagan algo para salir de sus problemas y no solamente que confíen en que Virgo va a estar allí para tratar de arreglarles la vida. Así que por favor, Virgo, este día trata de no preocuparte demasiado por esas cosas que no está en tus manos arreglarlas. Date un tiempo para pensar en ti. Date un tiempo para preocuparte por ti. Y no, Virgo, no es egoísmo bajo ninguna circunstancia. Acuérdate de lo que ya hemos hablado mucho en este canal. Si tú estás bien, puedes ayudar y ocuparte de todo el mundo. Pero si tú estás mal, no puedes ayudar absolutamente a nadie. Incluso tanta preocupación te puede llevar incluso a enfermarte. Y una vez enfermo, pues ahí sí dime a quién vas a poder ayudar. Así es de que no lo veas como egoísmo, todo lo contrario. Toma en cuenta que ocuparte de ti es importante también. Y deja de verdad, Virgo, que la gente también trate de arreglar sus problemas solitos. Entonces, ya lo sabes, este día a soltar un poquito y a pensar que debes cuidarte porque hay mucha gente que te necesita. Sobre todo porque tus consejos suelen ser bastante buenos, pero pues un poquito de diversión y de ocuparte de ti no estaría nada mal. Por otro lado, tú eres otro de los que este día te vas a rehusar a recibir ayuda o consejos de otras personas porque crees que no los necesitas o tú sabes un poquito más que esa persona. Pero te recuerdo que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así es de que si te dan este día algún consejito, escucha. Que tal vez esos consejitos que te den no solamente te ayuden a no cometer errores, sino que te ayuden también a avanzar un poquito más rápido. Pues entonces ya lo sabes, hay que escuchar consejitos. Bendiciones, Virgo, que tengas un excelente día. Libra, Libra, este día vas a estar muy creativo. Esto yo creo que es bastante bueno para ti porque van a llegar las soluciones que estás necesitando a esa cabecita. Por otro lado, este va a ser un día en el que vas a poder recibir algunas noticias agradables que has estado esperando. Libra está próximo a iniciar una nueva etapa de su vida que puede ser muy productiva. Así es de que si hay propuestas, ya lo sabes. Hay que analizarlas, hay que pensarlas muy bien antes de dar una respuesta. Y sobre todo, hay que ser paciente. No te me apures demasiado porque debes acordarte que cuando la gente corre se expone bastante. En cambio, el que camina no solamente puede observar el paisaje, también evita accidentes. ¿Por qué? Porque va tranquilo. Así que muy atento este día si te hacen propuestas, nada de que dame la respuesta de ya. No, tú piensa las cosas, camina, no me corras y espera cosas muy buenas para ti este día. Por otro lado, Libra, cuidado con los celos, tú eres otro de los signos que este día no debe de escuchar chismes. Si tú ya sabes que una persona es chismosa, si tú ya sabes que una persona es malintencionada, por favor, cierra tus oídos a esa gente. Puedes escuchar a la gente si no te queda de otra, pero de eso, a que te siembren dudas o vayas y reclames algo o de repente te dé por andar de investigador o de investigadora, ahí sí mucho cuidado. ¿Por qué? Porque te me puedes meter en muchos problemas. Aparte, cuando andamos investigando a algo o a alguien, tenemos que estar preparados mentalmente por si encontramos algo que no nos guste. Y yo creo que eso de andar investigando gente no es bueno. Vale más platicar y cuando ya empezamos a tener mucha desconfianza y comenzamos con eso de que es que para qué le pregunto si no me va a decir, etc. Quiere decir que tal vez esa relación ya no está funcionando. ¿Por qué? Porque las relaciones, mis ángeles, esas que sirven, las que son buenas, se basan no solamente en el respeto, también en la confianza. Así de que tienes mucho que pensar este día, Libra. Libra, hasta aquí me quedo contigo. Te deseo un maravilloso día lleno de bendiciones y alegrías. Escorpión. Escorpión, este día, a pesar de la sonrisa, vas a estar meditando, vas a estar calladito y sobre todo vas a estar muy al pendiente de todo lo que está pasando a tu alrededor. En realidad, lo que estás buscando es no enojarte. ¿Por qué? Porque tu humor no va a ser el mejor este día. Pero esto no es nada que tú no puedas controlar. Así que por eso vas a estar calladito y observando. Por otro lado, Escorpión necesita un cambio. Bueno, no lo necesita, le urge un cambio. Lo viejo no debe de seguir en su vida. El pasado debe de quedarse en el pasado. Y Escorpión, igual que una ave fénix, debe de resurgir dentro de sus cenizas. No es que deba, lo necesita, le surge. Lamentablemente, Escorpión, nadie puede hacer los cambios que tú necesitas en tu vida para continuar, excepto tú. El control es tuyo, esto no lo debes de olvidar. Recuerda que son esas decisiones que tienes que tomar las que te van a llevar a ese destino que tú anhelas. Por otro lado, Escorpión, mucho cuidado con tus palabras este día, porque puedes no poder retractarte de algo que lastime o ofenda a otras personas. Este día piensa dos veces antes de hablar y recuerda. Sí, 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 eso que estás pensando, lo que siempre les digo en este canal. No es lo que decimos, es cómo lo decimos y a quién se lo decimos. Así que atento. Además, recuerda este día no hacer cosas buenas que parezcan malas. Y si las cosas se detienen un poquito, si las cosas no van al ritmo que Escorpión necesita, piensa que todo pasa por algo. Y si algo se detiene muchas veces, pues son tus ángeles que están poniendo obstáculos en tu camino para evitar que te suceda algo. Así que este día, Escorpión, bajo ninguna circunstancia me forces ninguna situación. Si algo no se da, pues mira, lo ves al siguiente día, pero nada de forzar situaciones o querer que a fuerza suceda algo, porque lo más seguro es que el resultado no te guste. Hasta aquí me quedo contigo, Escorpión. Mucha suerte este día. Este día pueden surgir algunos problemitas que te saquen de control. Mi consejo, mide muy bien a tus adversarios y si sabes de antemano que no tienes ni los medios ni la fuerza para pelear con esas personas, vale más retroceder y evitar confrontaciones de cualquier forma, mis ángeles. No es valiente aquel que se lanza a una guerra que de antemano sabe que va a perder. Así que este día, piensa antes de actuar y nada de andarte ganando enemigos, porque dijiste alguna palabra maldicha. Si hay conflictos con alguien, evita ante todo la confrontación. No es un buen día para ganar una batalla y créeme que eso no es cobardía, ¿eh? En absoluto. Nosotros, mis ángeles, podemos engañar a todo el mundo, pero no podemos engañarnos a nosotros mismos. Perfectamente sabemos cuándo podemos y cuándo no podemos. Así que este día, Sagitario, disfruta de tu día. No te me metas en problemas. Aléjate de conflictos. Aléjate de gente argüendera, de gente chismosa. Porque esas personas te pueden meter en problemas. Y cuando hablo de personas chismosas y conflictivas, no me refiero nada más al área de trabajo. Me refiero en general, en tu vida. Así sea la familia, tú mejor te me alejas. Ay, quita esa carita, mi ángel, que no son malas noticias. Créeme que al final las cosas van a estar muy bien para ti, pero a condición de evitar cualquier confrontación. Si tú no peleas con nadie este día, ni te me metes a jugar al valiente, tu día va a ser bastante bueno. Ah, mira, ahí van. No, abuela, es que si me buscan pleito, yo respondo. Alejarme es cobardía, qué caramba. Es que no me conoces, abuela. Mis angelitos, ya se los he dicho en otras ocasiones. Es cobardía. Es no reconocer cuándo podemos ganar y cuándo no. ¿Por qué? Porque lo que quedamos es en ridículo. Por ejemplo, cobardía es cuando nosotros de repente lloramos o nos metemos en problemas y luego decimos yo no lo hice. Pero pues huirle a los problemas, eso no es cobardía, mis ángeles, es ser listillos. Acuérdense cómo decían en las películas del oeste, si ves que hay muchos problemas, pues te haces el muerto y ya está. Es hagan de cuenta por el estilo. Si vemos que no podemos con alguien, pues nos hacemos los muertos, nos reímos y les seguimos. Pues hasta aquí me quedo contigo, Sagitario. Disfruta tu día y ya lo sabes hoy, no te me metas en problemas. Si no andas por ahí de bravucón, créeme que tu día va a ir genial. Bendiciones. Capricornio. Capricornio. Tal vez has tenido algunos finales en tu vida y estás por recibir otros, y de eso tú eres muy consciente. Sin embargo, no debes de estar triste. Las pérdidas y las separaciones ciertamente son difíciles. Sin embargo, Capricornio este día recuerda que nuestro destino se forma justamente de eso. Personas y situaciones que salen de nuestra vida y personas y situaciones que entran en nuestra vida. Siempre hay alguien o algo que debe de salir de nuestras vidas para dejar que algo nuevo entre. Y para Capricornio vienen nuevas lecciones, nuevas reglas y nuevas alegrías, por supuesto. Pero estas alegrías solamente van a llegar si aceptas los cambios que vienen a tu vida y si no vas contra la corriente. Recuerda lo que yo aquí les he dicho tantas veces en este canal. En la vida hay que ir con la corriente y de esa manera vamos a llegar bien a nuestro destino. En cambio, si te resistes, pues vas a pasar por muchas situaciones dolorosas y al final igual vas a ir a donde la vida te tiene preparado. Es decir, por más que luchemos tarde o temprano, tenemos que cumplir con ese destino. Pero el cómo llegamos, como siempre te lo digo, lo vamos a elegir nosotros. Así es de que no te resistas, acepta los cambios que vienen. Y si te decides a dejarte llevar, vendrán para ti nuevas alegrías, nuevas oportunidades y sobre todo la promesa de un mejor futuro para ti. En conclusión, Capricornio, este día, si las cosas no van del todo bien, no te me preocupes. ¿Por qué? Porque las cosas se van a arreglar. Y si perdiste algo o alguien en tu vida, o si estás a punto de hacer un cambio que sabes que va a ser doloroso, acuérdate, mi ángel, que la vida siempre nos da cosas mejores a las que perdemos. Lógicamente no me refiero a las personas porque las personas son insustituibles, no las podemos reemplazar, pero sí podemos dejar abierto ese corazón para que entre alguien más. Cuando se trata de familiares, por supuesto que los vamos a llevar en la mente y en el corazón todo el tiempo, pero terminamos por comprender que la vida sigue. Así que el que tú estés bien va a ser mucho una cuestión de actitud. Ánimo, Capricornio, te espera un muy buen día, pero hay que mentalizarte a que todo eso que hay en tu cabecita llegará a muy buen fin. Recuerda que atraemos lo que tememos, así que no temas que todo va a ir muy bien para ti este día. Acuario, mayo a ti te trae muchos cambios importantes. Y este día comienzas el camino hacia nuevos escenarios con nuevas caras, con nuevas situaciones. Este día no te me rehúses a dejar ir el pasado, sobre todo ese pasado que lastima con recuerdos. Date la oportunidad, Acuario, de un nuevo comienzo porque créeme que lo necesitas. El crecimiento para ti va a comenzar este día, Acuario, y tú vas a empezar a ver cómo vienen los cambios, te vas a sentir incluso distinto. Ahora eres más maduro, eres más consciente, y en este momento tú eres capaz de identificar cuáles son esas cosas que están retrasando tu vida. Acuario en este momento está dispuesto a jugarse su resto a cambio de tranquilidad. Y no te va a ser difícil saber cuáles son esas cosas que necesitas mover, incluyendo personas, para que puedas seguir adelante. Acuario en este momento tiene una gran necesidad de tranquilidad y alegría, y la vas a lograr. Pero no tendrás esta tranquilidad ni esta alegría sin tomar algunas decisiones que no quieres tomar, pero que sabes que son necesarias. Este día puedes andar muy pensativo, no solamente por las cosas que tienen que ver con tu vida personal, también por algunas que tienen que ver con tu trabajo, pero no te me preocupes que las soluciones vienen pronto, Acuario. Confía en ti este día, confía en tus decisiones, que vas por muy buen camino, y este día vas a estar muy bendecido. Y a mí solo me resta desearte un maravilloso día. Piscis, hoy estarás dando y recibiendo consejos. Asegúrate de pensar en los consejitos que te den a ti, y analiza bien quién te los está dando y por qué te están dando esos consejos. Este día el consejo de la abuela confía en ti, Piscis, que nadie puede saber qué te hace feliz, o qué es lo que te hace feliz, excepto tú mismo. No te confíes en otros para mejorar tu vida, ¿eh? Esas respuestas las tienes tú. Por eso te decía al inicio de este video, que cuando te den un consejito, pienses quién te lo está dando y por qué. Porque acuérdate que no todo el que sonríe es amigo, y tú cuando das un consejo lo das de corazón. Cuando das un consejo estás buscando que la otra persona sea feliz, que esté bien, pero no siempre sucede esto cuando nos dan un consejo a nosotros. Así que bien atento de por quién te estás dejando aconsejar. Por otro lado, este día Piscis es estupendo para hacer cambios en tu vida o en tu persona. Piscis va a estar muy angelado y de muy buen humor. Así que evita que te saquen de control, aléjate de las personas tóxicas. Y esto incluye no recibirles ni las llamadas telefónicas este día. Porque este es un muy buen día para que Piscis se me enfoque en aquellas cosas que quieren. ¿Por qué? Porque la suerte te va a acompañar este día. Y si te vas a ver hermoso, pues es una noche maravillosa para que tengas una cita romántica, o para que le hagas una rica cena a tu pareja, o de plano para que te luzcas, porque de que te vas a ver lindo, te vas a ver muy lindo este día, Piscis. Pues hasta aquí me quedo con ustedes. Les deseo un maravilloso día. Bueno, mis angelitos, hasta aquí con el horóscopo de hoy. Yo sé que estuve un poquito nerviosona en este video, pero es que necesito volver a acostumbrarme, mis ángeles. Ya se me había hecho costumbre el de la semana, o el mensual, o el trimestral. Y pues este asunto de regresar al horóscopo diario, creo que va a ser cuestión de que me vuelva a acomodar. Para los correos que me han estado mandando de videos viejitos que tenía, que tuve que bajar con loquendo, les prometo que vamos a hacernos, pues yo me imagino que un cafecito diario en la mañana, para no mezclárselos con este video y que no nos quede muy largo, voy a ponérselos aparte. Y por ahí ya les comento algo de lo que me han estado pidiendo, ¿de acuerdo? Pues de momento, hasta aquí llega por hoy. La abuela les deseo un día lleno de bendiciones, de alegrías. A cambiar ese estado de ánimo, mis ángeles, a sonreír. No se me suban a trenecitos del horror. Ya saben, si ven que la persona anda de malas o es persona tóxica, de lejos, mis ángeles, porque a ustedes la mejor manera de que todo me les vaya bien, es que ustedes estén de buen humor. Y cuando nos juntamos con gente malvibrosa, tarde o temprano terminamos también nosotros de mal humor. Bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Muchísimas gracias, de verdad, por todas sus atenciones y ya se la saben. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, porque vamos a tener el horóscopo diario. Si les gustó el video, me regalan un like y si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con sus amiguitos y sus amiguitas. Bueno, mis ángelitos, que tengan un maravilloso día y ya saben, no lo olviden, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.